hola acá estamos con lo estamos súper contentas porque nos acaba de llegar un look bomba de no talón para anoten el 15 de septiembre o sea este domingo a las 18 horas va a haber un evento de no talón presentando la nueva temporada que la colección es una bomba así que si quieren venir a conocerla con nosotras lo único que tienen que hacer es hablar a la cuenta que le dejamos acá de la dirección y la clave secreta va a ser lleno de sorpresas y sorteos así que no se lo pierdan los esperamos